Hoy les voy a mostrar cómo asignar rutinas o agregar rutinas a Alexa. Estas rutinas tienen algo bien interesante. Estas rutinas podemos asignarle un mensaje determinado. Por ejemplo, cada vez que yo diga, para que puedan ver, Alexa probando. Alexa automáticamente va a responder ese mensaje que yo asigné. Entonces, ustedes podrán poner cualquier mensaje que quieran en la rutina. Entonces, para no alcanzarlo mucho, vamos allá. Buscamos nuestra aplicación de Alexa. Vamos a donde están las tres rayitas. Le damos a rutina. Estas son todas las rutinas que yo tengo. Entonces, voy a modificar una que ya yo tengo. Pero les voy a enseñar también a crear una desde cero. Aquí en este símbolo de más, vamos a crear una desde cero. Pero primero, vamos a modificar una que tengamos. Donde dice, Cherard Daniel. Ese es el nombre de la rutina. Pero, dice aquí, cuando yo diga, probando, Alexa, la acción que va a tener, es que va a decir, esto es una prueba para YouTube. Entonces, si yo cambio, en vez de probando, toco la canción que va a ser de mí, ¿verdad? Ahora es esta loca hoy. No. Entonces, si ponemos la asignación, que cuando yo diga una frase, por ejemplo, vamos a poner ahora, hola. Le damos siguiente. Entonces, cada vez que yo diga hola, ella va a hacer la acción de la siguiente forma. Esta acción. Pueden observar. Alexa, hola. Esta es una prueba para YouTube. Entonces, pueden ver que ella dice lo que yo le asigné. Entonces, también pueden reproducir cada una de ellas. Entonces, voy a reproducir la que dice, tengo la pampara. Tengo la pampara prendida, Luis Felipe. Entonces, yo le asigno lo que yo quiera. Entonces, vamos a hacer una desde cero. Lo que vamos a hacer, le damos a más. Entonces, dice, entre el nombre de la rutina, qué va a pasar, y la acción que Alexa va a tomar. También podemos hacer lo siguiente. Cuando decimos algo, ella enciende la luz. Cuando decimos algo, por ejemplo, en el caso mío, puede decir probando. Y cuando diga probando, la acción que va a hacer Alexa es encender el bombillo. Entonces, pero en el caso de que voy a enseñarle, es a que diga algo. Entonces, asignamos el nombre de la rutina. Vamos a poner YouTube. Le damos siguiente. Entonces, en la siguiente acción, que es la palabra que vamos a utilizar, por ejemplo, como ahorita que dije probando, y cuando decía la palabra probando, ella automáticamente ejecutaba una acción. Una acción. Entonces, podemos, el calendario, podemos encender algo inteligente, podemos ver una ubicación, las alarmas, y guardia. Cuando yo digo una frase, ella se pone en modo guardia, para no decir modo guardia. Entonces, en el caso, cuando ustedes quieren que sea un nombre, o una asignación, como yo la tengo, le dan donde dice voice. Entonces, cuando diga, vamos a poner ahora, gato. Cuando yo diga gato, la acción que yo quiero que Alesa haga, entonces, dice Alesa 6, que Alesa dice, podemos asignar calendario, todas estas cosas que están aquí, podemos asignarlas. En la música, en todos estos, podemos asignar algo. Cuando yo diga, por ejemplo, gato, pudiera darme un correo. Cuando yo digo la palabra gato, podría darme una asignación, de las noticias, podría enviar un mensaje. Entonces, podría enseñarme el tráfico, todo eso. Entonces, en este caso, solo le enseñaré, cómo asignar un mensaje. Le damos arriba, esperamos a que entre. Entonces, ella tiene frase predeterminada. Cuando yo diga la palabra gato, puede decirme buenos días, puede hacerme un chiste, puede hacerme una historia. Entonces, podemos asignarle lo que queramos, pero vamos a donde dice, customize, 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 que es, modificarlo. gato, cuando yo diga la palabra gato, yo quiero que ella diga, estamos, haciendo un video, estamos haciendo, un video, para YouTube. tengan en cuenta, que no le estoy mostrando, la foto de Alexa, pero es un echo dock, que estoy usando. No estoy usando la aplicación, de mi teléfono, para que se escuche, sino la misma, bocina. Entonces, ya vemos, se ha puesto el mensaje, le damos a siguiente, para que confirme, y ya, está configurado. Algo que hay que recordar, donde dice, from, tenemos que asignar, el dispositivo, que yo quiero, que, reproduzca esa acción, cuando yo la haga. Entonces, echo dock, que es, la bocina de Alexa. Entonces, vamos a darle aquí arriba, a la mano de la edición, dice save. Luego que ya guardamos, dice que ya fue guardado, que en un minuto, podemos escuchar la voz, cuando yo diga eso, pero, siempre es, antes de eso. Entonces, si le doy aquí, para reproducir, estamos haciendo, un video para, YouTube. Pero, si digo la palabra gato, observen ahora, le di a reproducir, para que escucharan. Alexa, Alexa, gato. Estamos haciendo, un video para, YouTube. Entonces, pueden ver, que cuando yo digo, la palabra gato, ella hace esa acción, pero puede hacer, diferentes acciones, como vieron, acciones, como vieron, en todo lo que le mostré. Pero, en este caso, me especifique, en mostrarle, cómo, Alexa, reproduciría, un mensaje, que nosotros, le asignaríamos, con, solo decir, una palabra. Esto era todo, cualquier duda, o su comentario, me lo dejan, debajo, de la descripción, del video, en los comentarios, ahí, me lo dejan, y cualquier duda, estaré respondiendo. No sé, si este video, fue largo, pero, creo que, lo que quería abarcar, creo que, comenté, y, enfaticé bien, en lo que quería mostrarle. Es cuanto, cualquier duda, pueden hacerlo.